Muy buenas a todos y bienvenidos al canal de Olong Games. Estamos en Star Wars Battlefront y estamos disfrutando de una buena partida. Estamos jugando con el imperio en estos momentos y vamos a empezar ahí. Tenemos, estamos en esta partida. Nunca había jugado en este mapa, es un mapa nuevo. Y uno se jugó en otros mapas de mapas de la nieve, pero en este mapa de la lava nunca lo he probado. Y bueno, vamos a empezar. Vamos a ver qué blaster podemos coger. Vamos a coger el blaster este que tiene mejor daño. Y vamos a empezar, va. Estamos jugando con los rebeldes de nuevo. Sí, son los rebeldes. Madre mía, somos muchos menos contra ellos. Pero bueno, vamos al lío. Vamos hacia allá, que hay un enlace. Enlace activado. Cuidado con el contraataque imperial. Vamos a correr para adelante. Ahí se encontramos alguno. Bueno, nada que digo. Este mapa creo que hubiera jugado en... con Norius. Jugué con Norius o con Misha. Unas partidas hace unos cuantos días. Buah, ya me han dado. Pues igual, igual que en esas partidas también me he calentado. Estoy bien calentado. Bueno, desde aquí les mando un fuerte abrazo a Norius y Misha, que disfruté mucho jugando con ellas. Son de aquí también de Barcelona. Son de Barcelona como yo. Bueno, ya lo dije. Hacen unos directos también de Star Wars Battlefront, que son... una pasada. Muchos cambios de armas. Uy, bueno, va. Me he cargado uno. Perfecto. Tenemos muy poca vida ahora. Vamos a correr, corre, 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 corre. ¡Vamos! 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 ya, bien, vamos, va buah, tío estamos jugando bien esta partida esta partida estamos bien, vamos bueno, hemos matado a tres si solo me han muerto dos veces muy bien, muy bien, vamos, va vamos a seguir igual esta partida para mi es bastante complicada salta, salta, salta vamos a cubrirnos vamos a cubrirnos vamos a cubrirnos wow, ya mandado maldita sea, tenemos una baja pues sí, tenemos una baja vamos a cubrirnos vamos a cubrirnos vamos a cubrirnos No sé qué enchufarle, qué enchufarle. Tienes enlaces disponibles. ¡Fuegos rápido! ¡Va! Ya me han dado. Bueno, pues me han ayudado. Bueno, me asciende ayuda. Está bien, vamos, va. ¡Va! No hay nadie por aquí. Vamos a ir corriendo, a ver si podemos marcharnos. ¡Buah! Me ha dado. Ahora sí que me ha dado. Bien, bien, vamos, va. No, tío, pero... Qué mal, llevo la mierda. Las naves, tío. Qué mal mierda. Mierda de naves, tío. Vamos a entrar por dentro. ¡Vamos! ¡Guau! ¡Guau! Ah, me ha dado el Boba Fett, me cago en la puta con el Boba Fett, 4 de 8, ya me ha hecho quema, 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 vamos, vamos. Bien, ha caído. Blanco del bombardero fijado. No, no, salve aquí, salve aquí. No, no, salve aquí. No, no, salve aquí. El caminante está sin escudos ¡Ocabad con él! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Me han dado! ¡Me han dado al final! ¡Qué mierda! ¡Va, tío! ¡Va, tío! ¡Así! No te puedes preocupar, tío. Vas matando a los bicharracos grandes, pero también hay soldados, tío. ¡Adiós! 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 ¡Ese caminante está a punto de caer! ¡Vamos, vamos! Concentrate el fuego sobre el caminante. Sus escudos no estarán inactivos mucho más tiempo. ¡Bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Adiós! 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 ¡Bua, tío! ¡Mandado! ¡Vamos! 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 ¡Bua! ¡Bua! ¡Bua, ya me han dado! ¡Vamos! ¡Más rápido, más rápido! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Más rápido! Vamos, 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 vamos Que podemos, que podemos A veces ha caído más lejos Vamos, tío Bien, bien Vamos a ir de aquí Vamos, cargar, cargar, cargar Bien, hombre, bien Estad alerta, soldados de asalto avistados Vamos, tío Vamos, tío Bien, bien, más Buah, tío Bien andado, bien andado de nuevo Vamos, va Vamos, va Vamos, va Y gran victoria Gran victoria Bueno, amigos Pues hasta aquí este gran video de Star Wars Battlefront Lo vemos en un próximo gameplay Hasta luego Adiós Deu No 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 No